Jajajaja Jajajajaja Jajajaja Aquienen los Minions Vete! Hector! A la de tres! Ponte aquí, ponte aquí! Al de tres! A ver espérame, espérame Una, dos, tres Jajajaja Jajajaja Wey! Hector! Si matamos a alguien hay que hacer ese vín Hacer vín I есть No, no tengo maestría Vale Cpccccccccccccccc lazk extremely Is7 hicoo ¡Balalear! ¡Balalear! ¡Balelar! ¡Adiós, vaquero! ¡Adiós, vaquero! ¡Listo! Estos veis te van a jalar cada rato Sí, te jala uno, luego te jala otro Sí, güey Mi sueño hecho realidad ¿Pueden las dos arriba? ¡Bicheco! ¡Ah! 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 ¡No! ¡Ah, no! Por aquí te ocurre, por aquí te ocurre, listo Te juro que de como con cinco, cinco vidas Te juro La risa de Garen ¡FORMACIÓN! 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 La voz de anciano que ha fumado toda su vida ¡Ja, ja! ¡Aaaaaaah! ¡Ay! ¡Mi hijita esta muy chida! Hoy me acuerdo como estaba en Demacia Me acuerdo que estaba en Demacia Y, y me dice popó ¡Ja, ja! ¡Corre! ¡Fijo, trae mis pañales! ¡Apío, pendejo! Bajan, bajan los blitz, güey Van a dragón, güey Que bajen, pero mis pantalones ¡Ay! ¡Pono un watt! Podrían girar el tele, porra ¡Esto! ¡Ay, voy con mi guán! ¡No, no tengo! ¡No, pero ahí! ¡No pendejo! ¡Oh, mira! ¡Jajaja! ¡Eso es impécil! ¡Eso es impécil! ¡Eso es impécil! ¡Las y la mija! ¡Deberías hacerle un poco de más ejercicio! Oye, me imagino que cuando seas anciano de verdad, hasta va a tender a mi madre ¡¿Qué?! ¡Toma un café! ¿Qué? ¡Te vamos a matar! ¡Te vamos a matar! ¡Esta imbécil! ¡Corre! ¡Vente por acá! ¡Mira! ¡Por aquí! ¡Oye, mijo! ¡Pareces que estás cagando! ¡Por la agüita! ¡Mira! ¡Por aquí! ¡Estás cagando en vida de un anciano! ¡Ay, ay! Un anciano cagándose ¡En mis tiempos podías cargar el mundo con una sola mano! ¿En mis tiempos podías qué, güey? Cargar el mundo con una sola mano ¿No? ¡Ni cagar! ¡Cuíralo con esa mano! ¡No me gusta que me toquen ahí! ¡Fuera de mi vista! ¡Suse casquibala! ¡Ay! ¡Cuidado! ¡Ay, qué sucia! ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡Así me voy a cagar pero de verdad, güey! ¡Toma esto! ¡Llegale! ¡Llegale! ¡No, no, no! ¡Ahí está bien! ¡Cuidado con los minions! ¡Abuelo! ¡Abuelo, llegale! ¡Ah, bueno! ¡Es que no sé cómo jugar! ¿No jugaste el tutorial? ¡No! ¿Qué es eso? ¡Ah, adiós! ¡Es que te sale cuando abres el juego! ¡¿Qué vas?! ¿A qué vas? ¡No! ¡Cancelaste! ¡Mira! ¡Tengo esa cosa que se llama Lulchi! ¡Ah, no mames! ¿Ves? ¿Ves cómo sí jugaste el tutorial? ¡Ah! 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 ¿Qué es eso? ¡Ah! ¡Demacia! ¡Demacia! ¡Ah! 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 ¡Vueltas! ¡Me estoy mareando mucho! ¡Justicia! ¡Ya estoy! ¡Me estoy mareando con tantas vueltas! ¡Ah! Güey. Teac acaba de subir una publicación, güey. En la que está quemando al dueño de... 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 de Lion Gaming. ¿Por qué, güey? ¡Oh, pues sí! ¡Es su familia, güey! ¿Quién es su papá, güey? ¡Ah! Bueno, no sé. O sea, yo no conozco de las... pendejos, pero mira, dice... No conozco... No conozco... Es un nor, güey. Es una publicación que es como un pinche texto enorme, güey. Hola a todos. Hoy les quiero... ¡Ah! Contar sobre la persona más egoísta. ¿Sabes qué vas a decir? ¡Chico! O sea, que he tenido la desgracia de conocer en toda mi carrera. Carlos... ¡Gibrián! ¿Se lo puede llamar carrero? ¡Gibrián! ¡Gibrián! No sé cómo se escriba, güey. ¡Eso no sabe el héroe, güey! ¿Dónde fui a la escuela? ¡Mira nuestra red! ¡Ay, Dios mío! Güey. Mira, abuelo. Ven, ayúdame aquí a... a Top, por favor. ¿Dónde estás? No te puedo ver. ¡Aquí! ¡Oh, qué perfecto! ¡Ay, güey! Yo le estoy jugando lolco con el abuelo, güey. Con mi abuelo. No, hay que hacer un episodio especialmente así. Todo el episodio así, güey. Sí, güey. O sea, todo, todo, todo. ¡Hostia! ¡Resiste, hijo! ¡Ayúdame! ¿Por qué lo cancelé? Lo cancelé, Scott. ¡Mátalo, mátalo! ¡Vente para acá! ¡No! Bueno... ¡Ven acá, Susa Casquivana! ¡Ah! ¡Demacia! ¡Ah! ¡Ah! ¡Jajaja! ¡Mátalo, güey! ¿Tienes ulti? ¿Tienes ulti? ¡Sí! ¡Mátalo! ¡Ah! ¡Toma esto, Susa Casquivana! ¡Ven y corre! ¿Dónde está? ¡Soy el abuelo! ¡Soy una verga! ¡Ah! ¡Mira cómo te esquivo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Pupos niños! ¡Ay! No... No sé qué pasó. Creo que me cagué. Que no... Ahora... Habla... Habla como español. Un abuelo español. Un abuelo español. ¿Crees que soy tu payaso? Un abuelo... ¿Te invitaron a, güey? ¡No me hables! ¡Soy una chica decente! Un abuelo español. Un abuelo español. Un abuelo español. Un abuelo español. No sé para qué sea. ¡Ah! Es para llegar más rápido al... 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 ¿Cuál hacemos el dragón, güeyes? ¿Qué? ¿Qué? ¿No en tus tiempos había dragones, abuelo? ¿Qué? ¿Qué? ¿Dragones? Hace mucho que no escuchamos acerca de eso. ¿Todavía existen? Sí... Sí, 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 sí. ¿Todo lo que se llama? Dios mío. Me gustaría mucho ver un dragón. Pues mira, ven. ¿Dónde? ¿Dónde? Yo quiero ver a los dragones. Oh, Jesucristo. ¿Un dragón? Tengo mucho tiempo que no veo uno. A ver si yo no lo maté antes de que lleguemos. ¡Oh! Espera. Quiero ver a ese dragón más de cerca. Me llamo rápido. Espérenme. Si lo matan antes, no te vayas enojar, eh. ¡No! ¡No! Quiero ver a... Aguas, aguas, que vienen. Ahí vienen. Creo que ya está muerto. Creo que ya está muerto. ¿Dónde está mi esposa? ¡No le van! ¡Oh, ya está muerta! ¡El tren! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Máguien! ¡Ay, se la pared está en cielo, por favor! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Pelen! ¡No sean cobardes! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ay, Dios mío! ¿Qué pasó? ¡Ay, no! Creo que nos mataron a todos. ¡Aaah! ¡Ay, madre! Depende de mí, güey. ¿Qué? ¿Quién es Garen? Yo soy el abuelo. Tú eres el... Me dan un ch... El personaje se llama Garen. ¡Ah, sí! ¡Qué bonito nombre! ¡Sí! Me gustaría haberme llamado Garen. ¿Te imaginas? ¡El abuelo Garen! ¡Ay, sí! ¡Ven acá, pendejo! ¡Ahí tienes a usted la madre! ¡Oh, falleces! ¡Eso es pendejada! Si quieres, cuando te mueras, ponemos en tu lápida Garen. ¡Oh, eso sería genial, mi hijo! ¡Garen Ojo! ¿Qué? ¿Estás allá no de insultarme? ¿Sabías que no fui a la guerra y tengo muchas armas? A ver si ya te mueres. ¡Me puedo coger, eh! A ver si ya te mueres. ¡Me puedo coger! ¡Me puedo coger! Al final vas a dejar... Al fin tenés tu colección. ¡Ma esto! ¡Oh, yo lo maté! ¡Eso es genial! Aguas, aguas, aguas. ¡Ma esto! ¡Spin to win! ¡Me estapé! ¡Ay, no! ¡Voy a morir! ¡Ay, no morí! ¡Soy una cistorra! ¡Cistorra muy grande! ¡Sí! ¡Oh, voy a ir a la base! ¡Ah, no! ¿Qué es eso? Un grupo de rock. Es un grupo de rock. Es un grupo pendejo. ¡Oh, sí! ¡Ya me acuerdo! ¡Esto no les da Jesucristo, no! ¡Jesucristo! ¡Es un asco! ¡Es un asco, abuelo! ¿Cómo? ¿Por qué dices así tu abuelo? ¡Es un padre de tu padre! ¡Este cabrón! ¡Vamos a caer como esa torreta! ¡Es un perro viejo! ¡Este fin te puede enterrar! ¡Chinguete lo mínimo! ¡Chinguete, por favor! ¡No! ¡Si me muero! ¿Se van a chingar a alguien? ¡Qué te va a robar! ¡Tú salte de la torreta, puños! ¡Puños! ¡Ah, ejecución! ¡Wow! ¡Este men! ¡Este men! ¡Este men! ¡Este homúnculo! ¡Oh, this nigga! ¡No se dejen jalar! ¡This men! ¡A ver! ¡Todos, todos, todos, todos! ¡Ayúdenme! ¡No sean culos! ¿Cómo es que no dijiste? ¡Es que se saca esquivana! ¡Rampage! ¡Ay, Dios mío! Creo que estoy muerto. ¡Ay, no morí! ¡Mira! ¡Mira qué suerte que no haya muerto! ¡Ah! ¡Vámonos! ¡Ah! ¡Adiós! ¡Se vio tan triste eso! ¡Adiós! 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 ¡Déjenlo, déjenlo! ¡Adiós, vaquero! ¡Estrella! ¡Ay, coño! ¿Quién se lo queda? ¡Nadie! ¡Uy, buenas a todos! ¡Amigos y amigas! El día de hoy estoy jugando este juego maravilloso que se llama League of Legends. ¡Legend! ¡En este momento estoy jugando con un campeón muy famoso! ¡Aguas! ¡Que se llama Kani! ¡Deberíamos ir a mira y pushear! ¡Vamos! ¡Ay, coño! Por acá, por acá yo, por acá yo. Yo por atrás, tú por delante. ¡Adiós! 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 ¡Fíjalo ahí! ¡Cuántos! ¡Cuántos pinches ultis! ¡Aca, acá, acá! ¡Vamos a hacer bien otro! ¡Más sumado! ¡Mátese, mate! ¡Adiós! ¡Cuidado el bootleg gear, wey! ¡Aca, acá! ¡Aca, acá, wey! ¡El Pincha! ¡Ah, no! ¡Ah, no! Por poco... Ahí viene. ¡Oh! ¡Equíbalo! ¡Equíbalo! ¡Bum! Y regresas a donde están ellos, Héctor, no mames Ahí voy Héctor, ahí voy A su madre Ah, no más, es cierto No, no me dejé morir No, trato de dejarme morir Este pendeje, entramos los dos y te vas, cabrón Güey, están los pinches Los, ¿qué? Eres un asco Los cuatro Dígale, no, 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 no No, lés, 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 lés Al sol, al sol Este, 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 este Ah, no mames Es este Este es el chido Este es el chido, este es el chido Ah AAAAHHHHHHHHHHHHH Mátalos, mátalos Mátalos, mátalos Cicha pelea interminable, güey OH! Penta 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 Nice Que nadie le pega a la ADC, güey ¿Cuál es el ADC? No, 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 no No, 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 no No, no El righty, el righty, güey, el righty Ay, cuando dé el righty Allá está, allá está, allá está, este güey Mira, ahí está, ahora, ahí está Y pujamos, no, bot Bien Mete, Héctor, por aquí Ay, pinches minions, espérate Corre, ve, limpia los Corre, mete A tu madre, míralo Pinchales, ahí está el righty Bien El otro método, puedes matarlos a los dos Dale, dale, dale Al Karim, Karim, Karim Al Karim, güey Es que nemelo bien Mira Pues este güey gana, este güey sí gana Nada más porque me hice algo contra curación, güey, si no no lo bajaba Olha, mira, là deck Meleidando, mince garage Hahaha Hey, hey Hublinando, bailando, bailando, bailando Pícale dance, pícale dance No mames Si no nos damos cuenta de esto